Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Eugenio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver la implementación de esta pequeña estrella de Belén, muy elusiva a esta fecha de la Navidad del 2019, con la composición de muy pequeños componentes y fáciles de conseguir. Me refiero a 5 LEDs de 5 milímetros, así mismo vamos a controlarlos con 5 transistores, de propósito general el 2N3904 y lo más importante es que vamos a usar pocas resistencias y unos cuantos condensadores para poder acoplar la señal. La verdad que se trata de un proyecto muy fácil de realizar, especial para las personas que recién se inician y sobre todo aquellos amantes de electrónica que desean embellecer su pequeño árbol o su sala en esta Navidad del 2019. ¡Empecemos entonces! PCBWay es la empresa china más importante, fabricante de los mejores circuitos impresos. En esta Navidad del 2019 cuentan con un festival de compras con descuentos de hasta el 70%, cupones en efectivo, regalos y mucho más. ¡Gracias PCBWay! Pues bien, nuevamente con ustedes vamos a empezar rápidamente a describir este drama esquemático de la estrella de Navidad con 5 LEDs. Básicamente se trata de un control electrónico muy pero muy sencillo, muy fácil de entender. Estamos hablando de 5 transistores 2N3904, son transistores NPN de propósito general. Pueden usar incluso el 2N2222A o el BC548. Vamos a usar para la polarización de base 5 resistencias de 100K para cada uno de los transistores y para la polarización del colector, para reducir la cantidad de corriente y limitar la corriente de cada diodo, una resistencia de 220 ohm. El circuito se puede alimentar con un voltaje de 3.7 voltios o de 5 voltios. Para ello podemos usar una batería Lion 18650 o un cargador de celular de 5 voltios. Yo voy a usar para mi caso, para que sea portable, una batería Lion de 3.7 voltios. Adicionalmente vamos a usar para cada acoplo un condensador de 10 mF de 16 voltios. Para cada acoplo, este condensador de 10 mF acopla la señal de un tramo de la polarización de un transistor hacia la polarización del otro transistor y así. Vamos a usar 5 transistores de 10 mF. Y para poder disparar el circuito vamos a usar un solo condensador, en este caso un condensador de 470 mF 16 voltios. Mínimo de 16 voltios para arriba. Este condensador es básico porque es el que va a entregar el pulso necesario para que la señal viaje de un lado a otro. Como logran ver, es un circuito muy básico. Un transistor, una etapa de transistor polarizada directamente. Otra etapa de transistor polarizada directamente. Sin este condensador de 470 mF, básicamente la señal no viaja porque este condensador es el que se carga y automáticamente dispara al siguiente transistor y así va disparando cada una de las etapas. Lo importante aquí es que acá solamente he agramado dos partes. Aquí vienen otras, el resto de partes. En total son 5, pueden poner más etapas. Pero la salida, en este caso el colector de la última salida tiene que ir en serie con un condensador de acoplo. En este caso de 10 mF 16 voltios a la base del primer transistor. De manera tal de que la señal retorne sin problema. Pues bien, hasta aquí esta parte. Este diagrama si desean lo voy a dejar en mi Instagram. Así que necesitas seguirme en mi Instagram para poder tener acceso a este diagrama sin ningún problema. Continuamos entonces. ¡Gracias! 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 Bien, como se habrán dado cuenta lo que hemos hecho en la parte anterior es unir todos los emisores de los transistores a un punto central en círculo que vendría a ser la Tierra. La parte externa de la estrella vendría a ser positivo y la parte interna el negativo. Ahí vamos a alimentar. Para ello hoy hemos unido los emisores de los transistores. Faltaría este que es lo que voy a hacer en estos momentos. Voy a unir el emisor. Hacia el centro, la parte central que vendría a ser en este caso la Tierra. Voy a cortarlo un poco para luego unirlo. Que es lo que he hecho con el resto de transistores. Más o menos. Luego le cortamos la parte que sobra. Y ahí quedó. Quedó bastante bien. Ahora lo que hacemos es cortar el excedente. Perdón, ahí. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra estrella casi terminada. Lo que faltaría sería unir las bases con los condensadores. Que es la parte siguiente que vamos a hacer. Comenzamos entonces. Bien, después de haber armado la estrella con la parte electrónica. Falta la parte más importante que es la unión de los condensadores. Los condensadores van a permitir que la señal viaje de un transistor a otro. Como lo hemos visto en la parte del diagrama. Acá tengo el condensador de 10 microfaradios de 16 voltios. Y el positivo de este condensador. Lo vamos a conectar al colector del transistor. El primer transistor del rojo. Este es el segundo, el tercero, cuarto y quinto. El primero, el colector. El positivo del condensador electrolítico. 10 microfaradios de 16 voltios. Y el negativo del condensador a la base del siguiente transistor. Luego el otro condensador sería del colector. De este transistor del segundo hacia la base del tercero. Y así. Tiene que ir cerrando. Vamos a ponerlo ahora entonces. Vamos a ponerlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con esto señores terminamos casi ya la estrella Están todos ya conectados, faltaría un solo condensador Que es el de acá Hacia la punta y el otro condensador de disparo Bien, ya la estrella está casi terminada Lo único que está faltando es poner el condensador de disparo Este condensador que va a permitir disparar Y entregar los pulsos a cada uno de los transistores de manera secuencial Y en este caso el positivo del transistor Vamos a ponerlo al positivo del primer condensador Que podría ser cualquiera de los condensadores Yo voy a tomar como referencia el rojo Al positivo del condensador, en este caso el colector de este transistor Y el negativo del condensador a tierra, hacia la parte central Voy a hacer esa última parte y con esto terminamos Bien, ya he puesto el último condensador Que es el condensador de disparo Y vamos a alimentarlo con una batería 18650 convencional de 3.7 voltios Pueden alimentarlo con cualquier cargador de hasta 5 voltios Un cargador de celulares convencional Para la portabilidad yo voy a usar una pequeña batería De este tipo, 18650 Muy comúnmente usado en los proyectos de electrónica Vamos a alimentarlo con los 3.7 voltios Vamos a ponerle un pequeño aro acá Para poderlo colgar y que sea portable Ponerle un interruptor y ubicarlo en la parte posterior Para dar la prueba final Pues bien, aquí ya estamos viendo el acabado final Como logran ver quedó bastante bien Sobre un fondo oscuro Se aprecia la calidad del trabajo terminado Le puse una pequeña estrella con papel dorado Escarchado en el centro para darle una vista mejor Y un acabado más depurado Como logran ver los LEDs se encienden Y no necesitamos un contador o un reloj Para que esta información pueda viajar sin ningún problema Pues bien, hasta aquí este video Mi nombre es Humberto Iginio Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana Con ustedes compartiendo conocimiento Si este video te gustó No te olvides darle like Así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales Twitter, Facebook, Google Maps, Pinterest, Instagram Y obviamente aquí en mi canal de YouTube Si valoras el esfuerzo, la dedicación Y sobre todo la técnica que empleo en hacer cada uno de mis videos Te sugiero que te suscribas a mi canal Y si ya estás suscrito Así mismo te invito a que puedas activar la campanilla Para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo video Muchas gracias por la atención Y los espero como siempre la siguiente semana Con más videos de ciencia y tecnología Permiso ¡Gracias! ¡Gracias!